Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, libreto de siempre tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena te digo no Conmigo no Vi lo que podía Pero a media puerta se quedó Mi corazón Tú, libreto de siempre tan respetido Ya, ya no No te queda bien Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Tú, libreto de siempre tan respetido El perro de siempre tan respetido El perro de siempre los mismos trucos Ya, ya me lo sé Así que corre, 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 corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Han sido tantas despedidas que en verdad Dedicarte un beso más está de más Así que corre como siempre que no iré detrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya pero al final me da igual Abriste una ventana despertando una ilusión Cegando por completo mi razón Mantuve la esperanza conociendo tu interior Sintiendo tan ajeno tu calor Probé de la manzana por amor Quiero ya no amarte y enterrar este dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido el cambio, tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Vienes me acaricias y te marchas con el sol Me duele solo ser tu diversión No, dices que me amas, que no hay nadie como yo Que soy la dueña de tu corazón Pero alguien más está en tu habitación Quiero ya no amarte y enterrar este dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido el cambio, tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Y no, no pasa nada si el amor No es perfecto Siempre y cuando sea honesto Y no, ya para qué pedir perdón No es correcto No puedo compartir lo que no se me dio No soy la dueña de tu corazón Yo soy quien sobra en esta habitación No Quiero ya no amarte Y enterrar ese dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú, quiero ser yo la fuerte Solo te he pedido el cambio, tu sinceridad Quiero que el amor al fin conteste Porque siempre soy yo la de la mala suerte Quiero ser como tú, quiero ser yo la de la mala suerte Ahogada en soledad Mi corazón lloraba De un vacío total Todo lo intenté Por donde quiera te busqué Eras tú, mi necesidad Desde mi rostro Y llegaste tú, mi necesidad Y todo cambió Y todo cambió Y todo cambió Llegaste tú, mi necesidad Volví a nacer Por tanto tiempo Por tanto tiempo quise Encontrar la solución A ese gran vacío A ese gran vacío Que he llevado Que he llevado en mi interior Todo lo intenté Por donde quiera te busqué Eras tú, mi necesidad Eras tú, mi necesidad La esperanza La esperanza Confort Llegaste tú Llegaste tú Volví a nacer Llegaste tú Y todo cambió Y todo cambió Y todo cambió Llegaste tú Y todo cambió La esperanza Triunfó Llegaste tú Llegaste tú Volví a nacer Llegaste tú Y todo cambió No puedo imaginar, pero no sé cómo se siente Que el mundo se detenga cuando acaricia mi piel Que las manos del reloj no giren si no está presente Dicen que es tan suave y dulce y fluye como miel ¿Cuánto tiempo tardará? No es para todos porque de mí se esconderá ¿Dónde está? Quiero amar y sin pensar Entregarlo todo Quiero que mi corazón intercambie su lugar Con el de alguien especial Quiero despertar Te quiero encontrar y me quiero enamorar No quiero imaginar, quiero saber cómo se siente Que un beso me desnuda el alma y me hormigue en los pies Que sus brazos se han me abrigo en los fríos de diciembre Y en los días de verano juntos ver el sol nacer ¿Cuánto tiempo tardará? ¿Cuánto tiempo tardará? ¿O no es para todos porque de mí se esconderá? ¿Dónde está? Quiero amar y sin pensar Entregarlo todo Quiero que mi corazón intercambie su lugar Con el de alguien especial Quiero despertar Te quiero encontrar Y me quiero enamorar Quiero amar y sin pensar Entregar Entregarlo todo Quiero que mi corazón intercambie su lugar Con el de alguien especial Quiero despertar Quiero despertar Te quiero encontrar Y me quiero enamorar Quiero despertar Te quiero encontrar y me quiero enamorar Si te pinta todos los labios Siempre hice con media sonrisa y ya se agitaba aquel lado Cruzamos miradas y como si nada empezaste a cantar Tus ojos sobre mi boca, mis ojos en otra cosa Tus manos sobre esa guitarra me llevaron a imaginar Todo lo que una gama no debe contar La música fluye, tus ojos me huyen, te quiero amar Caminas al filo de mi precipicio fingiendo saltar Mis ganas son una roca, las cosas que no se tocan Se ducen al gato a explorar los pecados de tu suspirar Me deslizo tus problemas y cuando ya te das Ay, ay, mejor doy un paso atrás Si te quitan los tacones, corres mucho más Ay, ay, aunque me interesa, no soy una de esas Que tan fácilmente se deje enredar El hombre se acuesta en tus labios, te arranca un suspiro de sal No deberías haberme tentado, te gusta jugar No confundas la dulzura con la temperatura Pero es que yo nunca te imaginé mi espejita y así en el desplaz Pero yo a ti te conozco y sé por dónde vas Si no quiero flamenquito, no toques la palma Ay, ay, mejor doy un paso atrás Solo mejor es muy tarde para echarse atrás Ay, ay, aunque me interesa, no soy una de esas Que tan fácilmente se deje enredar Tampoco soy tan facilito Tan facilito Tampoco soy tan facilito Tampoco soy tan facilito Un pasito de abajo, un pasito pa' atrás Si te quitan los tacones, corres mucho más Un pasito de abajo, un pasito pa' atrás Ay, ay, mejor doy un paso atrás Si te pintas tú los labios, corres mucho más Ay, ay, aunque me interesa, no soy una de esas Que tan fácilmente se deje enredar ¿Dónde he oído yo esto antes? Tú te acercas y yo doy un paso atrás Yo doy un pasito de abajo, un miedo, corres mucho más Si te quitan los zapatos, corres mucho más Te doy cuerda y aunque me interesa, no soy una de esas Recuerda darle al muñequito a mí, dame su papá Que tan fácilmente se deje enredar Cuántas bellas palabras que me decías Tonta y enamorada, ya me tenías Tus caricias vacías, me las creía De tus besos y abrazos, me derretía Me engañaste y dejaste Lástimaste a mi pobre corazón Ya no, ya no quiero ver tu foto en mi burro Vete que ya te tengo olvidada en un cajón Y todo este tiempo No te he mentido Tus besos no son lo mejor Te propuse olvidar Y me adorar Volveré a empezar Lo voy a lograr Te dejé en el pasado Te dejé en el pasado Has quedado olvidado Corazón, ya no quiero ver tu foto en mi burón Vete que ya te tengo olvidada en un cajón Y todo este tiempo te he mentido Pues tus besos no son lo mejor No, 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 no Ya no quiero ver tu foto en mi burón Vete que ya te tengo olvidada en un cajón Y todo este tiempo te he mentido Pues tus besos no son lo mejor Cuando estabas junto a mí Nuestra luz era celestial ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad Sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves Te fuiste nada más Quisiste renunciar a quererme Y cómo dueles Y cómo dueles Mientras pienso en ti Y en lo que perdí Quisiera evitar No haberme permitido amarte No haberme permitido amarte Para perderte Y me dueles Y cómo dueles Cómo dueles Cómo dueles Cómo dueles Cómo dueles Los golpes en la piel Dejan marca Y después Se van Se van, se van, se van, pero me rompí sendos Y no encuentro reparación Sin aviso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón Hoy se cumple un mes que ya no me ves No fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme Y cómo dueles Mientras pienso en ti, en lo que perdí Quisiera evitar haberme permitido amarte Y desde mi pecho suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos son ecos de amor Estoy perdiendo la razón, me hablas en cualquier canción Con nombres en cada palabra Estás tan cerca y tan lejos Me aferro solo a un reflejo Te pierdo Ya están desgastadas todas las palabras Lo que queda entre tú y yo no le alcanza el corazón Y desde mi pecho suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos son ecos de amor Echos de amor Echos de amor Suenan más y cada vez un poco más Suenan tanto y no me puedo acostumbrar Que son desgastadas todas las palabras Lo que queda entre tú y yo no le alcanza el corazón Y desde mi pecho suena tu recuerdo Todo lo que fue de los dos son ecos de amor Echos 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 de amor Yo no soy esa que tú te imaginas Una señorita tranquila y sencilla Que un día abandonas Y siempre perdona a esa niña Si no, esa no soy yo Yo no soy esa que tú te creías La paloma blanca que te baila el agua Que ríe por nada Diciéndose a todo esa niña Si no, esa no soy yo No podrás presumir jamás De haber jugado con la verdad Con la verdad, con el amor Si no, esa no soy yo De haber jugado con la verdad Si no, esa no soy yo Si no, esa no soy yo Amigo pon guardia a toda tu casa Amigo pon guardia a toda tu casa Yo no soy esa que pierde esperanzas Piénsalo ya No, yo no soy esa que tú te imaginas Una señorita tranquila y sencilla Que un día abandonas Que un día abandonas Y siempre perdonas Esa niña si no, esa no soy yo 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 Sentado en tu sillón No quieres nada ver Ni puedes escuchar Solo dejarte hundir Hombre, intenta luchar Desde tu indiferencia Silenciosa e indulgente Que quieres ser sincera Huyendo de la gente Hombre, aprende a soñar Escúchame Escúchame Sé de un lugar En donde el sol no te hará mal Si de mi mano te vas En donde el sol no quemará Si de mi mano te vas Aprende a olvidar Intenta luchar Aprende a soñar No dudes ya más Aprende a olvidar Intenta luchar Aprende a soñar Aprende a soñar Y no dudes más Desde tu viejo sillón La noche en el corazón El cuerpo como un bordón No sabes creer ni en Dios Hombre, haz cantar a tu voz Desde tu indiferencia Silenciosa e indulgente Que quieres ser sincera Huyendo de la gente Huyendo de la gente Hombre, aprende a soñar Escúchame Sé de un lugar En donde el sol no te hará mal Si de mi mano te vas En donde el sol no quemará Si de mi mano te vas Aprende a olvidar Intenta luchar Aprende a soñar No dudes ya más Aprende a olvidar Intenta luchar Aprende a soñar Y no dudes más Cuando la lluvia cae Se funde el hielo Se funde el hielo Y cuando me acaricias Se quema el fuego Aún es tan temprano Nos queda tiempo Amor, no marches Que tengo miedo Cuando la lluvia cae Se funde el hielo Nos marcharemos Nos marcharemos lejos De nuestro pueblo Tendremos una casa De lluvia, amor y fuego Por favor, no marches Me quedaré en silencio Y destruiré la casa Y destruiré la casa Los amantes Se están vistiendo Se están vistiendo Y tú tienes que irte Con todos ellos Te esperan tus amigos El campo, el sol y el viento Adiós, mi amor soñado Tú sabes que Te quiero Aquí está tu casa De lluvia, amor y fuego Adiós, mi amor soñado Tú sabes que Te quiero Aquí está tu casa De lluvia, amor y fuego Cuando la lluvia cae Se funde el hielo De lluvia, amor y fuego Miedo tendré En ese día Me marcharé Dudas habrá Sobre la vía Me marcharé Tú gritarás Y yo dormiré Tú odiarás Lo sentiré Mal situada Entre dos días Me marcharé Me marcharé Cansada estoy De los sermones Me marcharé Queden en paz Por mis señores Me marcharé Alguna vez Alguna vez Hay que romper Con las vivencias De nuestro ayer Al compromiso Inoportuno No asistiré No Me marcharé Me marcharé Olvidaré Las maletas Me marcharé Olvidaré Mis reliquias Me marcharé Y la merienda Y la merienda Frente al final Y política A la paz Hasta las aguas Agonizan Me marcharé Si me marcharé Mis quimeras Mis quimeras Guardaré En mi desfaz Prisioneras 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 Carceleros No Tendrán Pasillo blanco De mi infancia Donde jugué Túnel de alta Vigilancia Me marcharé Sobra la O Quizás la En el rincón Castigo habrá Era el principio De una ofensa Me marcharé Si Me marcharé No escribo más Con redondilla Me marcharé Fin del principio De una vida Me marcharé Fin del amor Del escenario No hay telón Ni vestuario Yo necesito Otro mundo Me marcharé Si Me marcharé Mis quimeras Mis quimeras Guardaré Guardaré En mi desfaz Prisioneras 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 Carceleros No Tendrán Tendrán ¿Se quiénes Tendrán Tendrán Amores se van marchando Como las olas del mar Amores los tienen todos Pero quién lo sabe cuidar El amor es una barca Con dos remos en el mar Un remo aprieta en mis manos El otro lo mueve el azar Quien no escribió un poema Huyendo de la soledad Quien a los quince años No dejó su cuerpo abrazar Y quien cuando la vida se apaga Y las manos tiemblan ya Quien no buscó ese recuerdo De una barca náufrada Amores se vuelven viejos Antes de empezar a amar Porque el amor es un niño Que hay que enseñar al caer El amor es como tierra Que hay que arar y sembrar Míralo al caer la tarde Que no lo vengan a pisar Quien no escribió un poema Huyendo de la soledad Quien a los quince años No dejó su cuerpo abrazar Y quien cuando la vida se apaga Y las manos tiemblan ya Quien no buscó ese recuerdo De una barca náufrada Amores se van marchando Amores se van marchando Yo confieso y confieso a mi manera Al oído del que escucha La verdad de mis miserias Es la hora Yo confieso y confieso a mi manera Al oído del que escucha La verdad de mis miserias Confieso haber corrido Sobre caminos de hierba Sin mirar alrededor Donde la tierra se agrieta Y confieso sin temor Que el orgullo y la soberbia Han sido mi rocinante Han sido mi rocinante Mi montura Mis espuelas Es la hora Yo confieso Y confieso a mi manera Al oído del que escucha La verdad de mis miserias Confieso haber mentido A quien la verdad pidiera De no haber vestido al pobre Por no mirarle siquiera Y confieso mi manera Y confieso mis errores Porque mi final se acerca Y le tengo miedo a todo El último acto llega Y confieso mis errores Porque mi final se acerca Y le tengo miedo a todo El último acto llega Yo confieso Lo confieso Como puedo A mi manera Te amaré Te amo y te querré A pesar De nuestra situación Fui cobarde Y no supe comprender Que se iba a pique Lentamente nuestra unión Te amaré Te amo y te querré Aunque tenga Aunque tenga Que te dé un poco más De puntillas Tu ausencia Vestiré Y a la ruleta En el futuro apostaré Te amaré Te amaré Te amo y te querré Nunca es tarde Creo yo para empezar Pues el mundo Aún está en su lugar Pero si revienta A tu lado quiero estar Solo quiero dejar Dejar claro ante ti Que no es fácil Hablar de amor así El amor siempre casa con honor Que error Amor mío Que error Te amaré Te amaré Te amo y te querré Y a las calles Se lo pienso gritar Por orgullo Te dejé marchar Pero te juro Que te volveré a encontrar Te amaré Te amaré Te amo Y te querré Nunca es tarde Creo yo para empezar Te dejaré Apagar de un soplo el sol Y mi piel Se tostará en tu calor Oh, 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 oh Oh, oh, oh ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Que seas feliz, feliz, feliz Es todo lo que pido en nuestra despedida No pudo ser después de haberte amado tanto Por todas esas cosas tan absurdas de la vida Siempre podrás contar conmigo No importa donde estés Al fin que ya lo ves Quedamos como amigos Y en vez de despedirnos con reproches y con llanto Yo que te quise tanto Pido que seas feliz, feliz, feliz Que seas feliz, feliz, feliz Es todo lo que pido en nuestra despedida No pudo ser después de haberte amado tanto Por todas esas cosas tan absurdas de la vida Siempre podrás contar conmigo No importa donde estés Al fin que ya lo ves Quedamos como amigos Quedamos como amigos No importa donde estés despacio sin dejar ninguna huella pronto levantaré el vuelo como hicieron las cigüeñas mañana abriré cadenas que mi cuerpo han arrastrado pronto rasgaré la seda que pusieron en mis manos mañana 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 pagará mi sombra para quien la sienta pero mañana 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 dejaré mi puesto para quien lo quiera no quiero no quiero palabras de consuelo mis falsos llantos de un duelo no quiero sonrisas a mis espaldas las cosas las cosas de frente cara a cara no hay nada que ocultar pero mañana pero mañana 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 va a dar a mi sombra para quien la sienta la sienta no hay nada ni falsos llantos de un duelo no quiero sonrisas a mis espaldas las cosas de frente cara a cara la sienta 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 Un hombre marchó, dejó la casa Dejó la ciudad Se fue dulcemente, ningún reproche Nada que ocultar Y busco senderos entre las montañas Que dan al mar, que van al mar Un hombre marchó, el paso cansado Triste en mirar, sin parpadear Nadie lo llamó, nadie sintió Su callado adiós Un adiós al mundo, a gentes y calles Y a la gran ciudad Solo yo, la sombra envuelta En niebla, te sigo en tu camina Mirando hacia el mar Un hombre marchó, sin nada que dar Las palabras que pueda cantar o decir No son bastantes para escribir Lo que allí vi Hombre de triste figura ¿Por qué a las aguas fuiste a vivir? Si yo era tu sombra Si yo estaba allí Quería vivir Un hombre marchó, dejó la casa Dejó la ciudad Se fue dulcemente, ningún reproche Nada que ocultar Y busco senderos Entre las montañas Que dan al mar, que van al mar Un hombre marchó, el paso cansado Triste en mirar, sin parpadear Un hombre marchó, dejó la casa Dejó la ciudad Quiero pensar en ti Quiero pensar en ti Hasta que estalle en mis cielos Quiero recordar tus gestos Y todas tus expresiones Quiero pensar en mi ayer Del que tú eres gran parte Quiero vivir aquel sueño Que tú hiciste alcanzable Quiero vivir los recuerdos Mejores de mi existencia Quiero meterme de golpe El tiempo que nos aleja Quiero vivir contigo Para amarte eternamente Y conocer ese mundo Donde no existe la muerte Quiero caminar Donde sé que estás Estoy pensando en ti En esta alcoba oscura Y aún recuerdo tu miedo Sobre mi cuerpo hecho espuma Estoy pensando en ti Como si aún existieras Voy a acabar con mi aliento A traspasar las fronteras Quiero vivir los recuerdos Quiero vivir los recuerdos Mejores de mi existencia Quiero beberme de golpe El tiempo que nos aleja Quiero marcharme contigo Al infierno a las estrellas Al infierno a las estrellas Quiero buscar ese abismo Donde creo que te encuentras Quiero caminar Quiero caminar Donde sé Que estás Quiero caminar Quiero caminar Quiero caminar Quiero caminar Quiero caminar Quiero caminar Llegó sin permiso La estrella del antallo La que antes era solo luz Cayó de repente Desde el azul del mundo El corazón se me encogió Ahora ya sé Dónde te escondes Ahora ya sé En dónde habitas tú Pero no sé El por qué has venido de nuevo Aquí a mí Porque a mí Se me ha caído Una estrella en el jardín Porque a mí Se me ha caído Una estrella en el jardín Ahora no sé Qué hacer contigo Voy a agarrarte Voy a adorarte Y lanzarte a tu cielo Porque a mí Se me ha caído Una estrella en el jardín Porque así Te has descolgado De tu otro mundo Aquí En mi jardín Ahora ya sé Ahora ya sé Aquí 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 A mi jardín Porque a mí Se me ha caído Se me ha caído Una estrella en el jardín Porque a mí Porque a mí Se me ha caído Se me ha caído Una estrella en el jardín Ahora no sé Qué hacer contigo Voy a agarrarte Voy a agarrarte Voy a adorarte Voy a adorarte Voy a adorarte Y lanzarte a tu cielo Porque a mí Se me ha caído Se me ha caído Una estrella en el jardín Porque así Te has descolgado de tu otro tiempo, aquí en mi jardín Gracias por ver el video Gracias por ver el video